A las cero horas del día 8 de diciembre nosotros encendemos el arbolito de Navidad. Tuvimos el honor del año pasado que lo hayan declarado de interés municipal. Son muchas las personas que hoy en día, después de 8 años, participan en este evento que empezó muy tibidamente para rescatar un poco el espíritu navideño. Así que a medida que fuimos creciendo, fuimos incorporando algunas ideas y lo que tratamos de hacer también es que este 8 de diciembre sea un día de poder colaborar con las entidades que también colaboran con la ciudad, de ser solidarios. El año pasado lo hicimos con el CAD, después lo habíamos hecho con la Fundación de Corazón a Corazón. Y este año tomamos la decisión de hacerlo con la Fundación Causacac, que es la que colabora hace ya 10 años en esta ciudad. Así que la modalidad va a ser, nosotros le dimos el espacio para que ellos puedan vender sus gaseosas y choripas, nosotros lo vamos a colaborar. Así que, bueno, aceptaron esta propuesta. Y, bueno, ya hemos cursado también las invitaciones, como todos los años, a la Municipalidad de Ushuaia para que asista con su banda de música, a Cultura Provincial para que nos asistan con el sonido y la pantalla. Ya lo vamos a hacer ahora con Defensa Civil Municipal para el chocolate. O sea que son muchos hoy los actores que tenemos en este evento que espero que siempre el tiempo nos acompañe. Si no, igualmente vamos a tener el salón grande del cuartel para que toda la gente pueda estar calentita y tomando un chocolate. Y, bueno, sumando eventos de cantantes, bailarines, los talleres culturales, que le hicimos la invitación también para que cada uno de ellos puedan estar acá en este evento. En cuanto a lo que tiene que ver con las instituciones o empresas que quieran colaborar, ¿se pueden contactar con el cuartel? Sí, obviamente. Todo es válido. A veces no lo hacemos porque sabemos de los tiempos que cada uno de los comerciantes que está pasando. Pero realmente va a ser bienvenido la donación para los chorizos para la gente de la Fundación, las gaseosas, alguna canasta navideña. He hecho así, en forma informal, algunas invitaciones a comerciantes para que donen una canasta navideña para hacer un sorteo. Así que, bueno, estamos tratando de todos los años incorporar algo nuevo y siempre con la ayuda de toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.